La musculatura peronea está compuesta por dos músculos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. Está ubicada en el compartimento lateral de las piernas. Ambos músculos peroneos se originan en la cara lateral del peroné y sus tendones se extienden, pasando por detrás del maleolo del mismo hueso hasta insertarse en la base del quinto metatarsiano uno y hasta la base del primer metatarsiano y primera cuña el otro, habiendo cruzado todo el pie por la planta. Su función es la del control activo de la estabilidad lateral del tobillo y la estabilización del antepie con el medio pie durante la marcha, sobre todo en la fase de despegue. Si te hemos prescrito ejercicios excéntricos para aumentar la elasticidad de tu musculatura peronea, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y si deseas cerca de una silla o de una mesa con la que poder sujetarte si pierdes el equilibrio. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, nos ponemos de puntillas apoyando solamente el dedo gordo sobre el suelo, es decir, orientando toda la planta del pie hacia afuera y desviando el tobillo también hacia afuera. Cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y bajamos muy lentamente, muy poco a poco, hasta llegar a la posición inicial. La bajada debe durar 5 segundos. Notarás tensión en la parte externa del tobillo y en la zona lateral de la pierna. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima ejercicio del tendón, con el fin de que aumente su elasticidad y capacidad de soportar tensión. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces, descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 5 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta 2,5 kilos. Cada 3 días aumentaremos el peso en intervalos de 2,5 kilos. Ahora haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Y hasta aquí los ejercicios excéntricos de la musculatura peronea. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.